La primera vez en Barcelona, por el trofeo Mezcat, tres luchadores y un solo ganador. Tengo sobre el ring un italiano, un colombiano y un mexicano, ¿Habré elegido bien? Este trofeo solo se lo puede llevar el mejor y el 17 de septiembre sabremos el resultado. ¡Nosotros ya estamos listos! ¿Y tú? ¡Nosotros ya estamos listos! ¡Nosotros ya estamos listos! ¡Nosotros ya estamos listos!